Bueno, vamos a tratar en este encuentro el capítulo número 3, que habla sobre el problema de investigación. Estamos en las charlas con el profesor José María Servia. Buen día José María, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Continuamos con nuestras charlas de metodología y bueno, te invito a que conversemos sobre el problema de investigación, ¿qué te parece? Sobre algunos temas claves. Por ejemplo, no sé, los planteos que tenemos que tener en cuenta sobre el inicio de las investigaciones. Exactamente, Javier. Habíamos conversado anteriormente sobre el hecho de que la investigación tiene como producto final un conjunto de conocimientos, datos, información empírica y podremos empezar por ahí distinguiendo lo que está planteado en el libro, a diferencia de otras posturas que pueden plantear que, por ejemplo, hay corrientes o posturas dentro de la metodología que plantean que puede haber investigaciones articuladas con acciones de modificación de la realidad. Lo que nosotros plantean en el libro es que la investigación siempre tiene como producto datos. El producto de la investigación siempre son los datos, la información, es el conocimiento. Después ese conocimiento puede llegar a servir para modificar la realidad, ¿sí? Entonces hay como una separación entre lo que va a producir la investigación, ¿sí? De lo que se puede hacer después con esa investigación, de la utilización que se pueda hacer de esa información. Pensemos en una investigación comercial, por ejemplo, no pensemos en investigación científica. Alguien puede querer, una empresa puede querer reposicionar su marca, ¿sí? Puede querer fortalecer ciertos atributos o revertir ciertos atributos que están en la percepción de los consumidores y para eso le hace falta información, por ejemplo, saber bien cómo puede establecer una estrategia de comunicación para fortalecer los atributos y entonces puede necesitar información para hacer esa estrategia de comunicación. Ahora bien, esa investigación comercial de marketing o de comunicación comercial, que por ejemplo busque indagar cómo perciben los consumidores de un target determinado, una determinada marca, puede ser utilizada o puede revertir la intención comercial o de investigación o de posicionamiento comercial de la marca. Pero no necesariamente esa información automáticamente va a revertir esa necesidad, esa demanda que está en el plano ya fuera de la investigación. La investigación puede ser un insumo, ¿sí? La investigación puede ser un insumo. Bueno, planteándolo en un tema de investigación científica, uno puede querer investigar cómo percibe determinada población la pandemia. Ahora, después, uno con esa información puede hacer modificaciones o intervenir sobre la realidad. Pero lo que va a buscar la investigación siempre es producir cierta información acerca de cómo vive la población, cómo percibe la población ciertos hechos, las creencias, los comportamientos. Pero siempre el punto final de una investigación, que después puede servir de punto de partida para otras, siempre el punto final de la investigación es un conjunto de saberes, ¿sí? Un conjunto de saberes que pueden ser o no insumos efectivos para modificar ciertas realidades. ¿Se entiende lo que quería plantear, Javier? Sí, sí, claramente, sí, sí, claramente se entiende. Bien. Y acá entramos en un tema que posiciona este planteo diferencialmente con respecto a otros. que es la idea de que la investigación es un proceso productivo y que, como todo proceso productivo, se va a desarrollar dentro de ciertas condiciones de producción y dentro de cierto contexto de producción, ¿sí? Esto es importante señalarlo porque va después a legitimar el planteo de que una investigación no comienza con una idea que surge de una subjetividad del investigador, sino que la investigación surge de un problema, ¿sí? Y un problema significa un recorte de la realidad, significa que detrás de ese problema hay determinada percepción de la realidad, determinados posicionamientos, podremos llamarlos hasta del orden de lo moral, de lo político, o posicionamientos en términos de intereses particulares. Siempre detrás de esos recortes de la realidad que va a ser lo que vamos a llamar el problema, que es lo que el investigador va a hacer, recortar una parte de la realidad, nunca un investigador puede investigar la realidad, ¿sí? Sino que va a hacer una selección intencional de ciertos aspectos de la realidad que necesitan ser investigadas de acuerdo a los intereses del investigador o de aquellos que demandan la investigación, que pueden no ser los investigadores, los investigadores pueden ser instrumentos de esa demanda de investigación. En el caso comercial que planteé al principio en el ejemplo, la demanda puede provenir de una empresa, ¿sí? Que tiene una marca y que quiere posicionar, reposicionar sus productos o sus marcas en el mercado. O puede ser de una institución pública, como un organismo del Estado, que demanda cierto tipo de investigación y contrata o utiliza los actores que tiene en su ministerio para hacer esa investigación, ¿sí? Entonces, el problema siempre es un recorte, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes opciones de cómo se produce ese recorte a partir de ese requerimiento o demanda que impulsa la investigación. Que puede ser personal, en el caso, siempre planteo, puede ser el caso personal de una persona que investiga dentro de la cursada académica, por ejemplo, para realizar una tesis de investigación, o bien puede ser un equipo de investigación o un investigador que trabaje para un determinado organismo o que utilice ciertos insumos como becas para realizar cierta investigación que ya está como predeterminada o encauzada ya por los intereses de esa institución que brinda los recursos para poder investigar, ¿sí? Siempre investigar implica recursos, ¿sí? Sin recursos no se puede investigar. Ya sean recursos de tiempo, recursos económicos, recursos que tienen que ver con la mano de obra, ¿sí? Los investigadores somos mano de obra también, ¿no? Y utilizamos nuestro tiempo, hay costos de investigación. Por eso digo, asemejamos la investigación a un proceso productivo, ¿sí? Y por eso dijimos al principio que ese proceso productivo se da dentro de ciertas condiciones y en cierto contexto. Cuando iniciamos la investigación hablamos de definir el problema de investigación, ¿no? Y también entonces implícitamente estamos hablando de establecer este recorte de la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre el problema de investigación y el tema de investigación? Bien, siempre tenemos que pensar en el lector, ¿sí? Recordemos que la investigación tiene un producto que es el conocimiento investigativo, conocimiento científico o comercial en caso de que la investigación sea para fines particulares. Esa investigación, ese producto debe poder ser comunicable, dijimos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando dijimos tiene que ser comunicable? Comunicable públicamente en el caso de la investigación científica y comunicable en el caso comercial para el interés particular que impulsa la investigación, ¿sí? El investigador hace un informe que tiene que leer, qué sé yo, no sé, me imagino, la gerencia, el dueño de la empresa, no sé. Entonces, siempre hay un lector, ¿sí? Siempre hay un receptor de esa investigación. Y el receptor de la investigación tiene que comprender, ¿sí? Cómo esa investigación se hizo, desde dónde partió, qué recortes hizo de la realidad, qué decisiones tomó y esas decisiones tienen que estar justificadas dentro del cuerpo de la investigación. Por eso podemos pensar que la investigación, además de ser un proceso de registro de información, es un objeto comunicacional, ¿sí? O sea, la investigación debe poder ser comunicable, debe poder ser revisada, debe poder ser criticada, para eso tiene que estar bien comunicada, ¿sí? No debe dar sobreentendidos, por eso dijimos, no debe utilizar términos ni peyorativos, ni juicios de valor, ni debe haber prejuicios dentro de lo que llamamos el aspecto comunicacional de la elaboración de la investigación. Planteado esto, el tema del lector o el receptor de la investigación, ¿sí? A ese lector o receptor de la investigación debe quedar bien claro desde dónde partió la investigación, cuáles son los intereses involucrados en el inicio de esa investigación, por qué se recortó la realidad de esa determinada manera, qué factores juegan como condiciones de producción de esa investigación. Y eso va a ser el problema, va a ser ese recorte de la realidad, ese aspecto de la realidad que va a ser delimitado por esos intereses y por también, ya hemos charlado en una clase online, por los recursos que dispone el investigador. Cuanto más recursos tenga el investigador, más podría ampliar ese recorte de la realidad. Y cuanto menos recursos, más va a tener que acotar ese universo y esas características de ese universo. Ese objeto va a estar más recortado porque tiene menos tiempo, menos dinero, menos posibilidad de contar con ayuda. Entonces va a tener que recortar ese fenómeno a ser investigado. Entonces, el tema en realidad sería lo que está implicado en el problema, ¿sí? De un problema pueden surgir diferentes tipos de investigación, ¿sí? De un problema pueden surgir diferentes tipos de investigación. Y a la vez, después de una investigación pueden surgir diferentes tomas de decisiones para intentar amortiguar o resolver las necesidades o demandas que están dentro de esa investigación. Siempre una investigación y siempre como punto de partida del problema va a tener que demostrar que hace falta información, ¿sí? Que la información que existe es incompleta, que hay ausencia de información. Y acá podemos distinguir lo que se llama la investigación básica de la investigación aplicada. La investigación básica está guiada por intereses teóricos y fundamentalmente por un empuje de conocer más ciertos aspectos de la realidad, que no necesariamente tienen una respuesta posterior de modificación de la realidad inmediata. En cambio, la investigación aplicada, sí, lo que yo investigo está fundamentalmente guiado porque después eso va a ser un insumo de modificaciones o de intervenciones sobre la realidad, ya sea de reposicionamiento de marca, ya sea de reempoderamiento de los derechos de cierta población, ¿sí? Entonces, la aplicada información después se supone que va a ser una información, que va a ser un insumo de aplicabilidad, de modificación de la realidad, ¿sí? La investigación básica es una investigación que no necesariamente va a ser aplicable inmediatamente en la modificación de la realidad, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta tuya, ¿qué es el tema? El tema en términos formales es como un título o como lo que está implicado en el problema, ¿sí? A partir de ese problema, ¿qué decisión va a tomar el investigador de orientar su acción investigativa? En términos formales dijimos que el problema es como la redacción de una situación que da cuenta de las condiciones de producción, de los intereses que están detrás de esa demanda de investigación, o de lo que podríamos llamar la motivación de esa investigación, y el tema surge de la decisión del investigador de enfocarse en un determinado aspecto de la realidad, que dijimos, puede ser más amplio o más acotado, de acuerdo a múltiples factores, como pueden ser los recursos, como pueden ser las intenciones de aquellos que van a investigar. Bien, cuando estamos conversando de tema, también en la bibliografía se hace mención a Enrique Gibarriga, y se habla sobre dos conceptos, el de objeto artesanal y objeto prefabricado. ¿Cómo desde la administración o desde la contabilidad nosotros podemos trabajar con estos dos conceptos? Es muy interesante ese planteo de objeto artesanal y prefabricado, porque da cuenta de dos grandes opciones que hay al inicio de la investigación. O sea, la investigación puede surgir por una demanda externa al investigador, o puede el investigador construir ese problema y ese tema de investigación a partir de intereses más particulares o más personales, a diferencia del objeto construido, donde ya lo que se va a investigar ya está como predeterminado. ¿Sí? Vamos a pensar dos ejemplos de esto para que quede un poco más claro. Voy a dar dos ejemplos personales donde yo participé de investigación. Un objeto prefabricado suele darse en las instituciones que en un punto hacen investigación o que producen información. Pueden ser organismos como los ministerios, secretarías, municipios. Bueno, en esas instituciones suelen recibir demandas, ¿sí? Suelen recibir demandas de producción de información. Supónganse que... Vamos a plantear el caso de una investigación que participé sobre población trans, donde había ciertas demandas de los organismos de diversidad sexual, que impulsaron que ciertos organismos de Estado, en este caso como el INDEC y el INADI, tomaran la decisión de abordar la problemática de la población trans, en el sentido de que no había información oficial sobre las condiciones de vida de esa población. Entonces, las instituciones a las que me referí tomaron cartas en el asunto, y yo como parte de ese organismo, en este caso del INDEC, participé coordinando ese estudio. Entonces, ahí yo no construí el objeto, sino que el objeto venía institucionalmente, y a la vez la institución estaba motivada por presiones, por influencia, por organismos, organizaciones que estaban por fuera de esa institución. La institución los recibe, esas demandas, esas necesidades, esas presiones, y las viabiliza, en este caso, para que el personal involucrado en esas organizaciones haga la investigación. Entonces, ahí, yo como participe de ese proyecto de investigación, tomé decisiones, pero la demanda inicial que empujó no la elaboré yo, sino que yo me sumé a esa demanda institucional. Otro caso puede ser un objeto artesanal. Yo decido, por ejemplo, investigar, y esto puedo plantearlo actualmente, yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la cultura del rock. Pero eso lo hago yo en mi tiempo libre, con mis recursos, y la motivación está, digamos, anclada en cuestiones de gusto personal, de inquietudes particulares. Ahí no hay nadie que me haya impuesto nada, sino que yo, bueno, pero, digamos, el objeto lo fui construyendo, podríamos llamarlo, entonces, de acuerdo a la categorización que estamos hablando, de forma artesana, ¿sí? Sin que haya nadie que me haya impuesto nada, sino que lo que produzco lo impulso y lo decido yo permanentemente a partir de una iniciativa absolutamente particular. Entonces, ahí tenemos dos diferencias. Cuando yo me sumo a una situación donde ya está predefinido qué se va a investigar, cómo se va a investigar, o por lo menos unas ciertas directrices hacia donde se va. Y en otro caso, donde yo tomo decisiones, utilizo recursos propios y voy actuando a partir de esas tomas de decisiones personales, ¿no? Muy bien. Y... Lo que se llama la demanda de la investigación, a su vez, después hay un... Disculpame, hay una... En el libro también vamos a encontrar que Pons establece que, a su vez, las demandas de investigación pueden ser más estrictas, en el sentido de que esté todo ya pautado y predefinido, o puede ser que la institución que demanda la investigación solamente quiera acceder a cierta información, pero después deje librado a que los investigadores tomen sus propias decisiones y eso hace que la investigación permita que los investigadores se involucren de forma más activa en la toma de decisiones. Bien, también puede ser que venga el paquete ya armado y uno lo que tiene que hacer es instrumentar ese paquete de demandas de información. Bien, volviendo al tema del problema de investigación. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el momento de redactarlo? Por ejemplo, hablando no del problema de investigación. Vuelvo al planteo de la importancia del lector. Lo importante es que el problema, que es una narración, una descripción de una situación, siempre le plantea a quien la lee, a quien lee esa redacción, la necesidad implicada en esa narración de que hace falta información. ¿Sí? Si la descripción del problema no justifica la búsqueda de registro de información, el problema no está bien hecho. Yo he leído problemas donde la respuesta estaba dentro del problema. Y eso no es un problema. ¿Sí? Y el problema siempre va a plantear que hace falta más información o que hace falta información porque no hay ninguna sobre lo que se está planteando. ¿Sí? El problema nunca tiene que plantear la solución de las cosas, sino la búsqueda de información que después puede servir para la solución de las cosas. Y esto va a ser importante después y lo vamos a ver cuando veamos objetivos y propósitos. ¿Sí? La investigación siempre percibe objetivos. ¿Sí? Los objetivos son acciones cognitivas. En cambio, los propósitos que pueden impulsar la investigación pueden ser resueltos con posterioridad. Los propósitos son modificaciones de la realidad detrás de aquellos actores que impulsan la investigación. Por ejemplo, la empresa quiere reposicionar la marca. Bueno, el reposicionamiento de la marca es un propósito. Para eso necesita ciertos objetivos. Por ejemplo, comprender las motivaciones de compra de esa determinada marca de un determinado tipo de consumidor. Me parece que con esto ya estamos cerrando o terminando el capítulo número 3. No. No. No.